y Quindío se unirían al modelo de alternancia. Aunque el Ministerio de Educación dio vía libre a la alternancia en los colegios privados en Bogotá, los planteles aseguran que mientras la capital esté en alerta roja, no habrá ninguna actividad académica presencial. No obstante, se espera que la próxima semana se flexibilicen las medidas y algunos colegios privados puedan regresar a la presencialidad. El coronavirus viene cediendo terreno en Bogotá. En los últimos cinco días, la ocupación de UCI pasó del 90 al 82%. Esto que implica que probablemente en los próximos días se levante la alerta roja hospitalaria. Levantar la alerta roja es el banderazo que están esperando los colegios privados para retomar las clases semipresenciales. Solamente necesitamos que de la Secretaría de Educación nos digan ya pueden abrir las instituciones educativas y vamos a regresar. Hay más del 80% de jardines que cumplimos ya con los protocolos aprobados y que podemos hacer esta apertura de manera inmediata. En Bogotá, 580 jardines y colegios privados cuentan con protocolos aprobados para reabrir las puertas. Vamos a solicitar que se aumente el aforo en las instituciones educativas. Lo ideal sería que fuera mínimo del 50%. Mañana, tras el Comité Epidemiológico, se anunciarán nuevas medidas en la capital que ya supera su segundo pico de contagio. Entre tanto, en el conteo diario...